Muy bien, constructores, vamos a sumergirnos en esto. Nos contrató el alcalde de Looneyburg, el gallo Claudio. Y quiere que construyamos un gran tobogán para el parque acuático. Imaginemos un tobogán que les guste a los Looneyburgers. ¿Puede tener giros, giros, giros y vueltas? Suena divertido. ¿Y una escalera para llegar a la cima sano y salvo? Buena idea, Porky. También vamos a necesitar un grifo de agua. Este es un grandioso plan para el nuevo tobogán de Looneyburg. ¡Es la hora del casco! ¡Hora del casco! ¡La hora del casco! Es momento de construir. Prepárense, debemos salir. A trabajar, hay que crear. ¡Sí! ¡Ya quiero empezar! ¡Vamos ya, queremos acción! Podremos con cualquier misión. ¡Sin excepción! Yo ya traigo mi paleta. ¡Hora del casco! ¡Al fin! ¡Llegó! ¡Al fin! ¡Llegó! ¡El mejor equipo! ¡Ya lo verán! ¡Los constructores Looney siempre se encargarán! ¡Refárense! ¡Vamos a correr y salpicar! ¡No! ¡Bueno! ¡Y digo, 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 digo! ¡Si es el mejor equipo! ¡Digo, el mejor equipo de construcción en Looneyburg! ¡Entonces, como saben pequeñines, le prometí a los ciudadanos del Looneyburg que les daría un tobogán de agua y eso es justo lo que voy a hacer! Bueno, alcalde, estará feliz de saber que trabajamos en un gran plan. Conejín, pareces un soñador como yo. Solo sueña con el tobogán, las vueltas y giros, las salpicaduras de agua brillando en el sol de la tarde. ¿Sí puedes verlo, conejín? ¡Sí, puedo verlo! ¡Sí, va a ser increíble! Pero sobre estos planos... ¡Cuente con los constructores Looney! ¡Siempre hacemos bien el trabajo! ¡Encantado de escuchar eso! Volveré a comprobarlo muy pronto, pequeñines. ¡Construyamos ese tobogán! ¡Bien hecho, equipo! ¿Saben qué sigue ahora? Mi parte favorita. Asegurarnos de que funcionan. ¡El tobogán funciona muy bien!